Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos dos minutitos para que se unan sus demás compañeros. ¿Están de acuerdo? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengan todos muy buenas noches, estimados alumnos. Espero que este día hayan pasado muy bien y mañana pues tenemos un día cívico y hay que aprovecharlo para descansar. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Voy a pasar la acostumbrada lista, por favor, exhortándolo siempre a todos que tratemos de estar puntual en la clase para no perdernos el hilo de la misa y además porque es una ponderación que también tiene. Buenas noches. Empezamos con Adán Timoteo González. Carlos Francisco Durán Cañas. Presente. Presente parece que se le dio. Cindy Beatriz García Martínez. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Daniela Noemí Ramírez. Buenas noches. Presente. David Antonio Pérez. Presente. Presente se le dio. Edwin Alfredo Méndez. Presente, profe. Les disculpa del caso molestándolo. Dice que voy, bueno, desde las cinco de la tarde vengo manejando y no he podido llegar a la casa. Bueno, voy manejando. Entonces, lamentablemente quizás no estén a clase. Yo me voy a poner al día, al día de mañana. Ok. Bueno, el día de mañana creo que ya les informaron que no va a haber clase, ¿verdad? Pero igual, ahí queda en la plataforma, queda el video para que lo repasen y para que practiquen lo que vamos a ver el día de ahora. Bueno, espero que llegue pronto a su casa. Emerson. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Jennifer Michelle Estefany. Presente. Jessica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yoami Carolina Anzora. José Eber Campos. Presente. José Manuel Rosales. Jocelyn Angélica Azea. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Kevin Jonathan. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Galvez. María Daisy de García. Mario Roberto Mejía. Martín Antonio Landa Verde. Buenas noches, presente. Milton Omar Cardona. Osvaldo Antonio Castro. Luis Arturo. Presente. Así somos. Roxana Lizeth Beltrán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Susana Carolina Juárez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe. No escuché. Mi nombre es Emerson Méndez. Emerson Méndez. Ah, bueno. Sí, correcto. Ah, sí. Quizás usted iba después de Edwin Alfredo Méndez. Emerson Adonay Méndez. Sí, presente. Ok. Estamos entonces, Emerson. Bueno. Muy buenas noches a todos nuevamente. Este día vamos a iniciar una nueva semana, unos nuevos cinco días para seguir con el tema de Excel avanzado. Les voy a presentar los temas que vamos a ver en esta oportunidad. Bueno, como ya sabemos, el curso es Excel avanzado. Y los temas que vamos a ver en esta segunda semana van a ser los siguientes. Primero vamos a seguir esposando esta función de indirecto, que es una función de búsqueda muy poderosa. Y la vamos a, para comparación de datos, pues la vamos a usar con la otra función concatenar, que ya la hemos visto en muchos ejercicios anteriormente. Vamos a ver también lo que es la lista de validación de datos con la función buscar B, que es otra función también de búsqueda muy utilizada, más que todo en matrices, en grandes cantidades de datos. Es muy útil. Vamos a ver también que tenemos dos funciones que combinadas, pues se convierten en una función muy poderosa para hacer búsquedas avanzadas también en matrices grandes. Vamos también a consultar datos con las funciones índice, indirecto, concatenar y coincidir. Así como vamos a hacer ejemplos de búsqueda, pues también vamos a ver cómo consultamos datos, aplicando ya la combinación de estas funciones para buscar datos específicos en una matriz, en una tabla de datos. Y por último, vamos a ver también cómo podemos contar repeticiones dentro de una lista, cómo podemos hacer para tener un conteo específico de los datos que puedan repetirse en una tabla. Por supuesto, toda esta utilidad de estas funciones se ven en tabla, tabla grande de datos, ¿verdad? Nosotros aquí tratamos de hacer una muestra de las tablas, pero la aplicación es la misma. Ok, ese va a ser el temario, entonces vamos a iniciar este día. Les voy a compartir pantalla con unos de lo que vamos a ver en este momento. Bueno, el día, ayer vimos unas funciones de conteo que tiene Excel. Anteriormente habíamos estado viendo este ejemplo de lo que es la función indirecto. Vimos que la función indirecto se puede, a través de un texto, hacer una búsqueda. Vimos también que la función indirecto se puede combinar con una suma, ¿verdad? Aquí está, aquí hicimos un ejemplo también donde nosotros le decimos que podemos ejecutar este tipo de operaciones como suma, haciendo referencia a una celda con la función indirecto. Esas son las, lo que ya vimos de la función indirecto. ¿Hay alguna duda de esto? Creo que esto, bueno, ayer les pasé, les pasé las hojas de ejercicios que hemos hecho de las funciones de contar y también les pasé en la hoja donde vimos todos los ejemplos de indirecto, ¿cierto? La bajaron e hicieron prácticas. Entonces, este día lo que vamos a ver es otras búsquedas más específicas usando la función indirecto. Estos datos ya los conocemos, esta forma de aplicar la función ya la conocemos también. Y hoy vamos a poner aquí un caso. Vean el caso que vamos a poner acá. Por ejemplo, me dicen, mire, yo de esa matriz de datos que tengo, quiero, en un mes específico, quiero consultar el costo previsto y los costos reales y también quiero de ese mes consultar un tipo de gasto específico. Si nos vamos a los datos, tenemos los meses donde tenemos todos los tipos de gasto, pero nos dicen que de un mes queremos, del mes, de un mes queremos un tipo de gasto específico, queremos consultar su costo previsto y su costo real. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Qué vamos a hacer? Estimadísimos, ¿se entiende el ejercicio? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que no pude entrar, yo va a la hora. Daisy de García. Daisy Martínez, ok. María Daisy Martínez de García. Gracias. Bueno, entonces, ¿se entiende el ejercicio que vamos a hacer, estimadísimos compañeros? Correcto. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros primeramente es pedir el mes que queremos consultar para que nos aparezcan los costos previstos y los costos reales. Entonces, luego, después, dentro de ese mes, pues, vamos a especificar un tipo de gasto. Ok. ¿Se entiende? En el caso de costo previsto, licenciado, ¿sería el costo previsto de total, por ejemplo, del mes de enero, o solamente un costo previsto? Sí, en este caso sería solo un costo previsto, porque acuérdese que el mes sí nos van a aparecer todos los costos previstos y los costos reales. Correcto. Pero el gasto va a ser específico el del tipo de gasto que estamos pidiendo, ¿verdad? Ok. En el caso del mes, entonces, nos saldría, por ejemplo, si son 10 costos previstos, saldrían los 10 completos ahí en esa búsqueda. Eso es correcto. Ok. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, vean. Para empezar, lo que yo tengo que hacer para utilizar la función indirecto, se recuerdan que dijimos que tenemos que nombrar celdas o nombrar rangos. Entonces, en ese sentido, si yo quiero todos los costos previstos de enero, de febrero o de marzo, yo lo que tengo que hacer es nombrar un rango con esos costos para yo hacer referencia a ellos con la función indirecto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo se nombra un rango? Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo que yo hago es que señalo el rango que quiero nombrar. En este caso, yo voy a decir, pero los costos previstos del mes de enero. Entonces, todos los costos previstos del mes de enero son todos estos. En ese momento, cuando ya los tengo marcados, se recuerdan que acá en la celda nombre, yo ahí le voy a poner un nombre. En este caso, yo le pongo enero. Ese es mi rango que me va a hacer referencia para los costos previstos del mes de enero. Para los costos reales, lo mismo, ¿verdad? Yo quiero hacer un rango que me presente los costos reales del mes de enero. Entonces, yo marco todo el rango de los costos reales del mes de enero que llegan hasta acá, hasta la celda A, hasta la fila 11. Y le pongo enero CR. Lo voy a nombrar enero CR. Entonces, enero CR, costos reales de enero. Y enero CP, costos previstos de enero. La otra forma de hacerlo, pues, ya saben ustedes también que es marcando el rango y yéndose a fórmulas y asignar nombre. ¿Ok? Entonces, asignar nombre. Ya él me pone un nombre sugerido. El rango ya me lo marcó, ¿vean? Ok. Entonces, lo mismo voy a hacer yo con todos los demás, con todos los demás meses, ¿verdad? Voy a marcar el rango de los costos previstos, el rango del costo real. Y le voy a poner el nombre que me haga referencia, que son de febrero. En este caso, todos los costos previstos del mes de febrero, yo les he puesto el nombre de febrero CP, febrero costos previstos. Y lo mismo con los costos reales. Todo el rango, febrero costos reales, febrero CR. Y así sucesivamente con nosotros, con el número de meses que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, ya tengo preparados los rangos. Ya preparé mis referencias. También les recuerdo que ustedes pueden administrar nombres, pueden ver todos los rangos que tienen definido. Aquí lo pueden eliminar, pueden modificar o pueden hacer uno nuevo. Entonces, ahí ustedes pueden consultarlos. Les recuerdo también que un rango, no pueden borrarlo directamente desde acá, sino que tienen que irse a administrador de nombres. Otra nota importante también a tomar en cuenta es que esos rangos sirven, aunque usted los está definiendo aquí en esta hoja, le van a servir para todo el libro. O sea, usted puede hacer referencia a ellos en todo el archivo. Aquí lo que hicimos es que aquí, pusimos directamente, ¿verdad? El texto que queríamos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a delimitar acá a que el usuario no pueda ingresar otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto creo que ustedes ya son expertos también. Lo que hacemos es que podemos hacer una validación de datos. Y aquí, en la validación de datos, le decimos que es una lista. Y le decimos que es una lista. Y en esa lista vamos a definir los meses que nosotros querramos validar o que tengamos en la tabla. En este caso, pues, solo tenemos tres meses, ¿verdad? Entonces, vamos a enero. Podríamos hacerlo referente a referenciar la tabla directamente, ¿verdad? Pero acuérdense que ahí hay varios, varias veces los datos. Entonces, mejor aquí los ponemos directos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora aquí solo me va a permitir los meses que yo quiero filtrar. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Esto está, es facilísimo. Como si trae la paleta a un niño. Bueno, ¿hay alguna duda? No, Alex. Ok. Entonces, queremos ir a consultar, bueno, queremos ir a consultar los costos previstos del mes de, del mes que nosotros pongamos acá. Entonces, vamos a construir con la función indirecto. Yo le voy a decir, bueno, mire, con la función indirecto, la referencia que voy a tener es esta celda, C3. Pero se recuerdan que allá le pusimos al rango, ¿cómo le pusimos? A ver, alguien que me ayude, ya se me olvidó cómo le pusimos al rango allá. El nombre del mes y CP. Correcto. Excelente. Entonces, aquí yo tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Enero más CP, porque con eso lo complementamos allá. CP. Y cerramos. ¿Qué pasó? ¿No me funcionó? ¿Por qué no me funciona? Porque no tenemos ningún mes acá, ¿verdad? Vamos a poner marzo. Y acá está. Entonces, me trajo todos los datos, todo el rango de marzo. Entonces, sencillo, ¿verdad? Función indirecto. Concatené el mes con el prefijo que tenemos allá, el complemento del mes, del nombre, para que me trajera los costos previstos. Veamos enero. Ahí está, ¿verdad? 575, acá está. Una consulta. Sí. Ahí para que nos muestre igual el formato de moneda, tendría que dárselo a la columna de... Sí, así como está acá, correcto. Aquí yo puedo ponerle que esa columna va a ser este tipo dinero, ¿verdad? Para que lo ponga en formato numérico. Ok. Entonces, directo, la celda a la que se hace referencia, y la complementamos con el nombre del rango. Eso es costo previsto. Ok. Un voluntario que me ayude a hacer entonces para costo real, utilizando la función indirecto. ¿La referencia cuál sería, estimados? ¿Un voluntario? Creo que siempre sería el... Ahí donde tenemos el mes de enero. Correcto. La celda... Un catenar... Este... CP. Y hay... Correcto, ¿verdad? Y a eso le concatenamos. En este caso... En este caso... CR, es cierto. CR, correcto. ¿Sí? CR. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo, lo que nos sugerió ahí Jesús. Vamos a poner... Valor numérico. Entonces... Entonces aquí... El mes que yo ponga... Febrero... Marzo... Van a ir cambiando. ¿Queda claro? Sí. Ok. Pero nos han dicho también que queremos... Que queremos... Que quieren un tipo específico de gasto, ¿verdad? Quieren que consultemos también un tipo específico de gasto, porque... Del mes de enero, ¿qué tipo de gasto queremos? Entonces... Vamos a hacer lo mismo. Ya sabemos que nosotros los tipos de gasto que tenemos son alimentación, educación, hipoteca, financieros... Etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una... Y se recuerdan que creamos un rango, ¿verdad? Que le pusimos... Bueno, acá este... También... En vez de venir a hacer... De poner allí a... Manualmente ese rango, pues yo... Como tengo un rango definido acá... Ya les voy a decir... Acá... Vamos a ver dónde definir ese tipo. Vamos a definir un rango tipo de gasto. Tenemos que definir un rango tipo de gasto para poder referenciarlo allá directamente. Acá está bien. Lo que pasa es que este tipo de gasto lo tenía solamente con estas celdas. Entonces, si se fijan, desde alimentación hasta servicios públicos, yo tengo un rango definido como tipo gasto. Tipos gasto. Pero resulta que... Se recuerdan que por acá en el mes de marzo utilizamos otros tipos de gasto, ¿se recuerdan? Bueno, agregó unos nuevos en la segunda clase. Vale, entonces ya ese rango ya es más grande. Entonces lo que vamos a hacer es... Podemos hacer acá dos cosas, ¿verdad? Si yo ya tenía definido un rango como tipo gasto. Vamos hasta donde llegaba. Aquí. Tipos gasto. Entonces yo puedo hacer dos cosas. O lo modifico ese tipo, ese rango que ya tengo. O lo elimino, ¿verdad? Entonces, tipo gasto, sí. Y si cortara solo las tres filas de enero y las inserta entre medio, como la vez pasada vimos que las toman el mismo rango. O sea, selecciona A8, AD10. A8, AD10. Sí. Ajá. Toda la fila, ¿verdad? Y hasta la D lo corta y lo mete entre medio de cualquiera de los de arriba para que lo tomen el mismo rango. En el mismo nombre de rango. No, lo que pasa es que el rango que ya tengo definido lo definí hasta acá. Ajá. Pero la vez pasada vimos que si metía datos entre medio de ese rango, los tomaba en el mismo, en este caso, tipos gastos. Sí, sí, ya le entendí. Ya le entendí lo que usted me está diciendo. Vamos a ver. Sí, verdad, es una forma de hacerlo. Me dice, lo que usted me está diciendo es de que inserte acá tres filas. Perdón, no, que las inserte dentro del rango que está definido, ¿verdad? Ajá, esas últimas tres, meterlas entre medio de... Podría ser aquí. Insertarle, voy a decir que me desplace hacia abajo. Y las que no tengo, que eran estas. Acá, ¿verdad? Que las ponga acá. ¿Verdad? Eso es lo que usted me sugería, ¿sí? Ajá. A ver si funciona. Sí, sí, eso era. Vamos a ver si funciona, porque lo que pasa es que el rango llega hasta una celda. Y aunque yo haya insertado ahí, acuérdese que aquí no es este... Ahí está. Entonces, sí funcionó, mire. Ajá, sí lo tomó. Sí lo tomó, ya están todos, ¿verdad? Sí, esa era una forma de hacerlo, ¿verdad? La otra que yo les quería mostrar también era que cuando yo tengo... Yo puedo eliminar, ¿verdad? Este tipo de gasto. O bien... Ustedes saben que para eliminar yo tengo que ir a fórmulas, administrador de nombre... Y aquí tendría que buscar ese rango que tengo definido, que era tipos gasto. ¿Verdad? Entonces, aquí está el rango, miren. Aquí podía modificarlo también. Acá también podía modificar. Y lo otro era eliminarlo y volver a hacerlo, ¿verdad? Pero tomamos la sugerencia de Jesús y está muy bien. Entonces, nos vamos acá en directo y le vamos a decir que me haga también una validación de... Que me haga una validación de datos a través de la lista definida por un rango. ¿Cómo hacemos esto? Me pongo en la celda. Nos vamos a datos. Texto en columnas. Validación de datos. Y aquí le voy a decir yo que lo que quiero es una lista. ¿Y cuál va a ser la lista? Mire, la lista va a ser un rango que yo tengo definido que se llama tipos gasto. Le damos a aceptar. Y acá ya me aparecen los tipos gasto. ¿Queda claro, señores? Sí. Y aquí yo voy a elegir. Ok. Entonces, quiere decir que... Si yo quiero hacer referencia... A una celda, en específico, yo tuve que haberla nombrado, ¿verdad? Tuve que haberle dado un nombre a esa celda para referenciarla con la función indirecto. ¿Ok? Entonces, igual, yo lo que hice, por ejemplo, a alimentación. Si yo quería hacer una consulta específica de ese valor, entonces, acá, donde tenemos todos los datos, yo tuve que haberle puesto un nombre a esa celda. Entonces, aquí, alimentación, si ustedes se fijan, tiene un nombre. Y ese nombre es Nero al ICP. Quiere decir, el mes de enero, el tipo de gasto de alimentación, costo previsto. Y aquí, dinero, costo de alimentación, gasto de alimentación, costo real. Aquí pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Recuérdese también, cumpliendo lo que les dije de que los rangos, las celdas nombradas tienen que cumplir una nomenclatura que no tiene que interferir con los nombres de celdas que tiene Excel. Entonces, aquí está, miren, también, gasto de educación, le puse Nero, EDU-CP. Nero, EDU-CR. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces. Perdón, interrupción, una consulta. Y para ir poniendo estos nombres, ¿se tiene que ir haciendo así de forma manual? ¿O hay alguna forma, no sé, en la cual se puede hacer en base al contenido de la celda? ¿O algo así? Bueno, lo que pasa es que usted puede, si usted tiene el título de la celda, es fácil porque usted solo agarra el título acá, ¿verdad? Costo previsto, 500. Y le da en fórmulas, asignar nombre, ¿verdad? Y ahí ya él, mire, él solo se lo pone, ¿verdad? O igual, ¿verdad? Usted puede marcarla acá y darle asignar nombre directamente. Y ahí ya él se lo, le hace la referencia directamente. Se puede hacer de esa manera. Yo lo hago más fácil hacerlo así, ¿verdad? Pero eso es cuestión de ustedes. Bueno, por ejemplo, aquí, móvil. Siguiendo el formato, enero, hipoteca, CP. Aquí sería enero, mov, CP. Entonces, me ubico yo y aquí le pongo. Enero, mov, CP. Y ahí yo lo asigno. Y aquí, a esta le voy a poner enero. Moe, CF. Lo que sí, ¿verdad? Esto ya es un análisis propio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo, lo que pasa es que, para efectos de ejemplo, Para efectos de ejemplo, el tipo de gasto no le puse enero, alimentación, CP, ¿verdad? Sino que solo le he dejado las tres primeras letras del tipo de gasto. Para no hacer la referencia tan larga. Entonces, eso. Licenciado. 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 Sí. Y ese es solo para, como ejemplo de la función indirecto. Sí. Perdón, directo. Sí. Pero no saldría mejor hacer una búsqueda con la función buscar h, así desplegar una sola vez la búsqueda. Digamos, por ejemplo, si yo quiero el gasto por el costo previsto de alimentación del mes de enero, entonces no me sale mejor buscar una función buscar h el mes y el tipo de gasto para que me arroje el costo previsto o el costo real. Así optimizamos por el hecho de que si vamos poniendo nombres por casilla por casilla, si digamos un ejemplo que tenemos mil gastos por mes, un ejemplo. Sí. Sería mil gastos de costo previsto y mil gastos de costo real. Entonces, para optimizar no saldría mejor de esta manera. Pregunta. Miren, usted lo puede hacer con la función con la que más se sienta cómodo. Lo que pasa es que Excel tiene un conjunto de funciones de búsqueda. Yo en este caso les estoy enseñando la función indirecto, pero más adelante vamos a ver también otras funciones de búsqueda, ¿verdad? Que usted las puede utilizar también. Yo para efectos de ejemplo de la función indirecto es que lo estamos haciendo de esta manera, pero ya dominando todas las funciones, usted va a hacer la función con la que más se sienta cómodo. ¿Ok? Entonces, incluso... Sí, sí. No, correcto. En el temario que les mostré para de estos cinco días, vimos que vamos a ver otras funciones, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que hay algunas funciones que tienen una limitante. Entonces, por ejemplo, la función buscar b, cuando la estemos ya estudiando, que va a ser creo en la siguiente clase, ahí vamos a ver algunas limitantes que tiene la función buscar b. Entonces usted dice, ah, no, entonces no la puedo usar acá. ¿Verdad? Esto es, como les digo, para efectos de ejemplo, porque mi tablita es pequeña, pues, ¿verdad? Pero cuando ya son tablas más grandes, entonces usted se decide y ya se ocupa otra función. ¿Sí? Pero totalmente de acuerdo con el comentario subido. O sea, sí puede usar usted otra función que sea más eficiente. Y si la función no le permite porque tiene limitantes, entonces usted puede usar una combinación de otras funciones que le den lo que usted está buscando. Entonces aquí, para efectos del ejemplo de esta función indirecto, es que yo lo he hecho así. ¿Queda claro, compañeros? ¿Alguna duda? Si no, seguimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, depende del mes que yo tenga acá, ¿verdad? Y del tipo de gasto que yo ponga, así me va a devolver el tipo de gasto, el valor del tipo de gasto del mes que estamos viendo. Aquí, si vimos, puso un rango, ¿verdad? Pero ahí no sé yo cuál es el tipo de gasto es cada uno de ellos. Entonces, ya preparamos acá con una lista el tipo de gasto que queremos. Y entonces vamos a construir aquí la función. ¿Cómo sería la función acá? ¿Algún voluntario que me ayude? Primero, indirecto, ¿verdad? Que es la función que vamos a utilizar en este caso. ¿Cuál va a ser la referencia que vamos a utilizar? Bueno, vamos a usar dos referencias en este caso. ¿Verdad? Que va a ser, queremos, del mes de enero, más y lo que está en la celda H3. ¿Están de acuerdo con ello, compañeros? ¿Están de acuerdo con esto que vamos a hacer? Solo que Ile no le daría error porque solamente está tomando como referencia las primeras tres letras del gasto. es correcto, así es, ¿verdad? Si así solo, así aquí poníamos solo las dos celdas, más, más C, que es el prefijo que le hemos puesto, así, aquí nos va a dar error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les expliqué allá, ¿verdad? Que para no hacer tan largo el, el, la referencia de la celda, yo le había tomado solo los primeros tres letras. Entonces, muy bien. Muy bien la observación ahí del compañero porque precisamente eso es, ¿verdad? Entonces, yo aquí para efectos también de que ustedes vean que en esa referencia ustedes pueden concatenar las cadenas que ustedes quieran y combinando funciones también que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué le voy a decir yo? Mire, celda C3, que es enero, más que voy a usar la función izquierda, ¿verdad? Que creo que ya la la han de conocer ustedes. Entonces, le voy a decir C3 más buscamos la función izquierda. La función izquierda lo que me hace es que me devuelve el número de posiciones desde la primera posición de la izquierda en adelante de la celda que yo le estoy diciendo. Entonces, como lo que queremos son solamente tres posiciones. Acá. De la celda H3. Entonces, cerramos acá la función izquierda y hoy sí le vamos a con el Ampherson le vamos a sumar ahí el prestigio. Creo que aquí me va a dar error porque aquí es punto y coma. Ok. Cerramos. ya está. Vean. Educación de enero será 340 dólares. Serán estos. Vamos a ver si es cierto. Enero educación 340 dólares. y entonces lo mismo voy a hacer con costo real. ¿Será que me funciona si solo copio acá la celda? ¿Señores? ¿Será que me funciona si solo la copio? No, ¿verdad? No, no. Porque ahí entró lo que entró lo que son las referencias relativas, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, aquí tiene que ser tal y como está construido acá, ¿verdad? Vamos a borrar y sería igual pudo haberle copiado y ahí solo le cambio las celdas pero mejor hagámoslo acá. Indirecto ¿Cuál es la referencia? Mira, la referencia es lo que está en la celda C3 también pude haber usado cuando construí la primera fórmula referencias absolutas, ¿verdad? Para que no me variara el valor de la celda C3 pero eso ya lo dominamos entonces ok, entonces indirecto la referencia va a ser la celda C3 más ¿Quién me ayuda aquí? ¿Qué iba después? Más lo que está a la izquierda más izquierda de la celda H3 ¿Cuántas posiciones? Tres Tres Más el sufijo que es C para el costo real es CR CR y dice que también educación trescientos cuarentas también son quiero ver sí porque le pusimos lo mismo veamos en en móvil dinero móvil dice que yo sí fueron sesenta dólares los que yo provisioné pero en realidad me salieron setenta y cinco dólares ok entonces esta sería la aplicación de la fórmula indirecto ¿verdad? usando concatenar usando referencias a rangos de celdas usando celdas nombradas si cambiamos acá febrero me da error ¿por qué creen que me da error? febrero o si cambiamos marzo me da error febrero me da error ¿por qué dará error compañeros? ¿alguien que me ayude? hola buenas noches buenas noches sí creo que nos da error porque el rango es mayor en el digamos en todos los 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 costos de enero ¿verdad? en febrero y marzo creo que estaban siempre los los anteriores no le agregamos los los dos que le agregamos a a enero no le agregamos los dos los dos gastos extras o tres creo que fueron que le que insertamos las las filas adelante para que cubriera todo el rango entonces usemos de los primeros tipos de gastos que los tienen todos alimentación ¿verdad? sí siempre me da error mire yo creo que es alguien más alguien más yo creo que es porque no ha definido el nombre al rango me acuerdo que cuando estaba viendo los cuando estaba buscando el rango solamente tenía el nombre el de enero el de febrero y el otro no tenía el nombre alguien más que tenga una opinión porque nos está dando aquí error adelante yo considero que es porque nosotros le dimos un nombre solo a los gastos los costos preventivos y costos reales del mes de enero es decir el costo el costo preventivo de alimentación del mes de enero se le dio un nombre a la celda ¿verdad? sí y a los demás meses ya no se le dio nombre sino que solamente al mes de enero se le nombró a todos los gastos preventivos y costos reales y a los demás meses ya no se nombró ninguno por eso cuando cuando está la fórmula entonces le dice vaya a buscarme esto a la hoja bueno en todo el libro ¿verdad? sí y él dice que no lo encuentra porque como no se le ha nombrado si ya se le llega a nombrar se le pone igual que en el mes de enero ya no sería enero ali ali cp sino que sería febrero ali cp para el nombre de la celda que contiene el gas el costo preventivo y alimentación de febrero no sé si me voy a entender correcto totalmente entonces exacto ¿verdad? lo que dijo Jesús y lo que dijo Emerson es eso no hemos hecho referencia a este esto que estamos armando aquí en el argumento de la función indirecto entonces aquí ¿qué nos armaría? nos va a armar febrero ali cp y febrero al icr pero si nos vamos acá acá estas sí tienen nombre ¿verdad? pero febrero ali cp esta no tiene nombre miren entonces es exactamente lo que han dicho los compañeros ahí ¿verdad? entonces ¿qué hacemos aquí? nombramos esta celda febrero ali cp y a esta le vamos a poner febrero ali cr entonces acá no nos tendría que dar error exacto ahí está ¿verdad? exacto ese ese es el tipo de 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 ustedes entiendan bien la función cómo se usa en un error pues inmediatamente ustedes lo encuentran ¿alguna duda estimados? ¿queda claro el uso de esta función? hay hay otros usos más complejos ¿verdad? de esta función pero lo importante es que ustedes entiendan esta aplicación fácil de su uso si está claro entonces vamos a pasar ya este ustedes como expertos de la de la función indirecto les voy a pasar también esta hojita ¿verdad? para que les quede referencia y a la vez vamos a ponernos acá nos vamos a poner un reto ¿verdad? vamos a voy a compartir acá va entonces vea suponga si usted que esta matriz es una matriz grande ¿verdad? aquí para efectos de ejemplo como les he dicho yo la he dejado buscamos tablas cortas ¿verdad? pero entonces acá vean aquí ¿qué nos están pidiendo? mire este necesitamos ¿verdad? que imagínese que usted esta tabla está por ahí en otra hoja o está aquí mismo pero es bien grande entonces usted no va a poder estar totalizando lo que le piden ¿verdad? nos dicen mire ya sea que yo seleccione por tipo de gasto que son estos o ya sea que yo seleccione por mes yo quiero que usted me esté dando los los totales ¿verdad? entonces pero también además del total yo quiero el promedio el promedio de los gastos de alimentación entonces usted ya va a tener que tomar todos los todos los gastos de alimentación ¿verdad? aquí si usted se fija la tabla la tiene traspuesta diferente a como estaba en el ejercicio anterior en el ejemplo anterior entonces aquí le dicen mire yo quiero hacer una consulta pero déjeme la opción de poder hacerla ya sea por tipo de gasto es decir que cuando yo le diga quiero los tipos de gasto de alimentación de todos los meses quiero que me devuelva usted el total también quiero que me devuelva el promedio y también quiero que me devuelva el valor máximo de de este mes y a la vez pues lo quiero comparar con otro mes eso es cuando yo haya seleccionado eso es cuando yo haya seleccionado por mes ¿verdad? y pero pueda que yo haya seleccionado por por tipo de gasto entonces la comparación la voy a hacer por tipo de gasto entonces si se fijan aquí ya este en todo en todo esto lo que tenemos que hacer es aplicar todo lo que hemos que hemos visto en esta función primero que tenemos que asignar rangos ¿verdad? nada más que aquí ya no va a ser celda por celda porque aquí nos están pidiendo totales ¿verdad? entonces aquí usted va a asignar rangos de los totales ya sea de tipo de gasto o los totales del mes y luego la va a combinar con la función que ya vimos en el primer ejercicio también que usted puede hacer una suma y combinarla con la función indirecto para que le devuelva el total de esa referencia que usted está haciendo entonces ok veamos alguien que me sugiera cómo por dónde le empezamos a meter el diente a este problema aquí ya está hecho el ejercicio no se preocupen este ejercicio también se lo voy a dar pero lo que quiero es que ustedes analicen verdad qué tendríamos que hacer según entiendo lo que el usuario va a poder hacer es una ver la información como decirlo una comparación ya sea por mes o por tipo de gasto le voy a mostrar lo que el usuario lo que nos han pedido lo que nos han pedido es que mire si yo selecciono aquí mes si yo selecciono tipo de gasto entonces lo que voy a hacer es que voy a voy a comparar dos tipos de gasto porque no puedo comparar papas con manzana verdad entonces aquí me van a aparecer los tipos de gasto yo quiero quiero del tipo de gasto yo quiero alimentación y lo quiero comparar con con los gastos de salud verdad aquí estoy yo comparando el tipo de gasto alimentación quiere quiere decir que estoy comparando todo esto con todos los gastos de con todos los meses de el tipo de gasto salud estoy comparando esta línea con esta entonces alimentación cuánto gastan alimentación bueno mire en todo el año usted suponiendo que estuviera aquí todo el año usted gastó 1.465 aquí puede ver verdad y en en y en salud bueno en salud quiero ver en salud solo gasté 575 que está acá y cuál cuál ha sido el promedio de esos gastos o sea el promedio sería todos los gastos de alimentación en este caso entre tres verdad que toda esa toda esa fórmula usted no la va a hacer porque la función indirecto combinada con la función suma combinada con la función promedio combinada con la función valor máximo verdad ahí le va a aparecer los datos entonces eso es lo que pedimos pero si no queremos comprar tipos de gastos sino que queremos comprar meses entonces yo voy a seleccionar aquí mes entonces me dijo seleccione un mes le voy a seleccionar el mes de enero y lo voy a comparar con el mes de marzo entonces quiere decir que yo en enero gasté 2856 veamos si es cierto que sería todo esto si verdad y en marzo gasté 2740 así es cierto si verdad eso es lo que pedimos como lo ven por donde yo iniciaría primero es empezar a dar nombre a los referenciar los rangos correcto así es verdad eso es lo primero que tenemos que hacer asignar rangos en este caso a qué le va a asignar rangos usted ya conociendo lo que lo que lo que nos han pedido sería por fila o sea por fila de enero febrero y marzo por columna de cada uno de los meses si quiero ver ajá luego la función indirecta sería en las celdas que me muestran los los valores numéricos lo único que no sé cómo hace y no sé cómo hacerlo es que la lista validada de seleccione mes o seleccione tipo de gasto le cambia en base a a lo que usted selecciona arriba eso si no sé cómo lo hace pero de ahí solo sería meter la función indirecto digamos en totales y ponerle suma y hacerle referencia a a la fila digamos que estamos comparando tipo de gasto lo mismo para la columna acá donde vamos al rango va ajá al rango hacer referencia al rango correcto al rango lo mismo para marzo en la columna acá para ir comparando sí solo que quiero ver para sacar los totales promedio valor máximo ajá solo le vamos a concatenar la función de sum sumar la de promedio y la de valor máximo de valor máximo correcto están de acuerdo con lo que dice el compañero Jesús Flores Emerson también opinó yo digo que sí sí ok entonces les voy a dejar este ejercicio básicamente eso es lo que ya les dijo el compañero ¿qué tenemos que hacer? todo ya lo vimos anteriormente ¿verdad? les voy a dejar yo este ejercicio pero para que lo resuelvan solo vamos a aclararle al compañero ahí cómo hacer lo que me dice el verdad que si yo le pongo tipo de gasto aquí me pone los tipos de gasto y si yo le pongo mes aquí me pone los meses entonces ¿cómo hacemos? aquí hay una lista aquí en mes es una lista ingresada manualmente ¿verdad? vamos a ver este datos entonces aquí solo son dos opciones tipo gasto mes lo que le pongo en validación de datos es directo de H2 miren en H2 es esto ¿verdad? eso es eso es todo indirecto de la función de la celda de la celda de la celda H2 entonces ¿qué ha pasado ahí? que yo he hecho un rango con esto mire acá mes acá está un rango que se llama mes y aquí está otro rango que se llama tipo gasto entonces a eso hago referencia acá entonces cuando dice indirecto mes ah ya saben que voy a ir a agarrar esto y cuando dice indirecto tipo de gasto va a ir a agarrar esto ¿ok? ya súper claro está bien chido eso bueno entonces llegaríamos hasta acá entonces señores yo les voy a compartir este archivo ¿verdad? para que ustedes lo 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 empiecen a lo empiecen a trabajar por supuesto que va a ir sin la fórmula ¿verdad? ustedes tienen que hacer el ejercicio y si ya la siguiente clase lo podemos explicar más a fondo ¿de acuerdo? sí ok de acuerdo vamos a le voy a compartir el archivo permítanme 区 yo o yo los los ¿verdad? Gracias. ¿Abren la imagen? Correcto. Vale. Y también les voy a compartir el otro archivo de ejemplo, que es el que hemos estado trabajando, donde pusimos todas las aplicaciones. Función, indirecto y concatenar, ejemplo, función. La vez anterior fue otro, fueron los primeros ejemplos que vimos que les compartimos y les voy a compartir este otro. Veamos. Si usted entendió estos ejercicios, usted fácilmente va a poder. Hacer ese ejemplo. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo miran ya en el chat? Sí, esa. Perfecto. Sí, ya. Bueno, entonces, llegamos hasta acá, nos pasamos unos minutillos, pero creo que ha sido de provecho, ¿cierto? Y nos vemos el día de lunes, ¿verdad? Porque mañana no van a haber clase. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lec. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. 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 Gracias.